Mi novio Ay, ay, mi pica, mi pica Yo Ay, si amos te pica Otra vez, otra vez Mi novio Ay, ay, mi pica, mi pica Yo Una botana a mi estilo Sabritas habanero Taquis dinamita Sabritas flaming pot Tostitos flaming pot Maruchan sin agua Otra maruchan sin agua Valentina Tajincito Chilito preparado, vean Vamos a poner limoncito Otro limón Vean Se lo exprimen Con el mismo limón le hacen así Ahora voy a preparar Una maruchan gigante A mi estilo Ahorita porque dije No, ahora no sale Maruchan Costa brava Polvo de taquis fuego Ajín habanero Vamos a revolver Vean esta vaina Cacahuatirris Un poquito más chilito acá arriba Para las papas Ajincito Una salsa que según eso sabe A taquis fuego Ah, limoncito papa Este hoy Bien Mmm 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Durante mich ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ балág ¿Qué pasa? Gracias.